Es polémica porque en Top Chef después es con Laura Zapata Sí, mira, yo es lo que digo, soy una persona muy tranquila en realidad, no busco problemas pero pues tampoco me dejo porque me ha pasado que muchas veces como dicen ah, es la más chiquita, se quieren meter conmigo y yo siempre respeto, pero tampoco dejo que me falten al respeto entonces, pues yo voy tranquila, voy en son de paz pero si se meten conmigo, pues si me buscan me encuentran, ¿no? Claro Oye, entonces Alana, ¿es ruda o técnica? No, en realidad no diría que soy ni ruda ni técnica es que si me conoces, yo soy pacífica, no te voy a buscar, no te voy a querer pelear soy muy fácil de convivir, pero es lo que digo sobre todo, ¿sabes qué me pasa si se meten con mis amigos? yo soy muy leal, entonces aguanto más que me insultes que me digas a mí, ah, sí, bla, 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 no escucho pero si se meten con mis amigos, ahí sí, entra como a la loba al rescate yo creo que ese miedo ya lo rompí, o sea en su momento cuando pasó de la situación con la señora Laura sí era como complicado y obviamente muy al principio como que yo me mantenía callada y aguanté mucho hasta que pues dije, ya entonces siento que si pude ya con esa situación podría con cualquier otra porque yo siento que Alfredo, Amé, hasta eso es un poco más directo, ¿no? o sea, no es tanto como que te hago y tiro a la mano como que no, ¿verdad? entonces, pues, no creo que lleguemos a tener problemas y si lleguemos a tener, pues ya, estoy ahí preparada ¿y en la hora se aparta sin hacer? ¿estaba la felicidad? sí, fue una situación complicada, ¿no? es como ante cámaras felicidad y como se apagan las cámaras empezaba lo difícil, pero bueno, ya, pasado pisado, ¿no? bueno, pero entonces real, si es villana en la vida real en la vida real y en las novelas porque todo real que está tiene problemas todas, todas sí, 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 yo sé que es una persona problemática fue complicado ¿y tú cómo lo has hecho obviamente para saltar todas esas polémicas? porque desde Masterchef a ti ya decían que eras la sobrina de Adel Luchel que hacía friabagotismos ¿cómo lo has hecho para sortear todo esto? pues, raramente las polémicas en las que me he visto involucrada ni siquiera han sido polémicas que yo he iniciado siempre son como polémicas externas que la gente me mete y, pues, justo como lo dicen, estoy acostumbrada desde los 12 estaba que si yo era sobrina no soy sobrina de Adel Luchel pero, pues, como desde muy chica estoy acostumbrada a esto fue como, siento que es algo que vas aprendiendo, ¿no? siento que los comentarios de hate hablan más de quien lo dice que de ti, ¿no? tengo como muy en claro, pues, cómo soy como el concepto de lo que soy, de mis valores entonces, pues, no, no me lo tomo personal ¿no se las hacen sin miedo a polémicas ni críticas? no, la verdad creo que las críticas, las polémicas y el hate es algo a lo que ya le perdí miedo hace mucho tiempo